Hola amigos de Zona Franca, mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante de este momento en las breves de la zona. Personal médico que labora en la clínica T-58 del IMSS en León hizo paro de labores porque no hay material de curación y tienen exceso de trabajo. Después de las 9 horas de este miércoles, personal de salud al interior del auditorio de la clínica T-58 se concentraron en este sitio para exigir mejores condiciones de trabajo. De acuerdo con lo expuesto por parte de los médicos y enfermeros presentes, es que la clínica desde hace varios meses tiene un problema de abastecimiento, desde jeringas, medicamentos como paracetamol, pañales e incluso a los pacientes se les tiene que pedir que lleven sábanas porque no hay. Los inconformes externaron que están cansados de vivir en esta situación porque no es de una semana o dos si no es un problema que tiene meses y no hay solución por completo. De acuerdo al estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, mejor conocido como INCO, en la edición 2022 de su índice de competitividad estatal, el estado de Guanajuato tiene indicadores preocupantes en cuanto a los niveles salariales, así como jornadas laborales largas. En promedio, los guanajuatenses tienen un sueldo de 7.172 pesos, colocándose en la posición 19 de las 32 entidades federativas, así como la posición 32 en jornadas laborales largas. Dichas cifras coinciden con la conferencia de prensa donde el director de Brookings Institution, Santiago Levy, explicó que han realizado un estudio durante los últimos 30 años para conocer cómo ha estado el mercado laboral en el país, en el cual refiere que en México no está funcionando adecuadamente. Desde la infancia, adolescencia y hasta la edad adulta, las personas de la comunidad LGBT reciben violencias en diferentes espacios, pero es el entorno familiar donde más se registra el rechazo, violencia física, psicológica y que llega hasta el abandono y despojo del hogar. Luis Ruiz, integrante del colectivo Abrazo Grupal, señaló que la mayoría de los comentarios y reportes de personas que acuden a su agrupación comentan que han tenido rechazo por parte de sus familiares, principalmente cuando expresan su identidad de género. Agregó que los familiares de personas transexuales recurren a terapias donde se pretende hacerlos reflexionar sobre su identidad de género y convertirlos, para ser parte de la heteronormativa y cisnormativa. Continúen pendientes de toda nuestra información en nuestras redes sociales o a través de zonafranca.mx y más tarde no se pierdan del bloque informativo que les prepara Bania Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!